Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Sé que te has tragado un sapo. Estoy en una época desafiante y tú también lo estás. Cuando digo esto me refiero al estar en casa no necesariamente quietos. Bueno, algunos sí lo están, sin trabajo, pero otros tienen más de la cuenta. Este es un desafío que se nos impone desde afuera, desde los gobiernos y por el cuidado de la salud de todos los ciudadanos. Esto nos obligó a adaptarnos. No sobreadaptarnos que es otra cosa distinta, eso es tragarse un sapo. ¿Cómo hacer para que este tiempo desafiante no te desanime, no te pongas improductivo y puedas aguantar hasta que pase la tormenta? Es un tiempo de planificación y diseño, no tanto de ejecución. Esto solo si tu trabajo no te da posibilidades reales de ejercer tu labor desde casa. Es el momento más propio para aprender. Por eso las plataformas virtuales para hacer cursos en línea están más accesibles que antes. Pero es fundamental tener la claridad y la focalización. Si sabes bien lo que quieres, disfrutas y te apasiona, ahí aparece la claridad. Si no estás inactivo, sino que al contrario, tienes más trabajo que en la vida corriente, en este punto puede que seas más ejecutor que antes. Porque familia y trabajo están en el mismo lugar demandando tu atención. Un amigo me decía por estos días que lo que más anhela es que le permitan que sus hijos regresen a la escuela. No se los soporta todo el tiempo en casa. Date el permiso de hacer pausas y diseña un sistema de respuestas efectivas a los trabajos por realizar para no trabajar más de la cuenta. Eso sí es eficiencia. Si pierdes los límites, puedes comenzar a ser anestesiado. Sin darte cuenta te vas a ver hasta el cuello, acumular tensión y hasta que vomitas el sapo que te has tragado. ¿Cuántas emociones te han generado estas dos condiciones anteriores? No hay trabajo o trabajo en exceso. No será que todo eso te supera. ¿Has querido decir lo que no has podido por miedo al rechazo? ¿Te fastidia el actuar de tu pareja y no puedes tomar decisiones ahora? ¿Te has aguantado por varios años una situación de abuso en tu trabajo? Si vas a parar esa actitud que sea en forma sana y sensata. ¿Te quejas? Bueno, quéjate, no te aguantes. Pero ojo, que no te convierta en un hábito permanente. Porque alguien o algo te va a poner un límite. Se maman de esa actitud de víctima. ¿Y qué tal si agradeces? Pero agradece de corazón para que así te alivie la vida. La gratitud es una práctica de no dar todo por obvio. Hace unos días precisamente vi una película que me gustó bastante. La protagonista se aguantaba todo. Una relación que ya había perdido el sentido. Un trabajo donde estaba subvalorada y una amiga que no se despegaba del celular cuando le hablaba. Todo esto la llevó al borde de la histeria. La película se llama Reloca. Poner los límites tiene un poder transformador. Y ponerlo en la justa medida es todo un arte. Esto lo practicamos en los acompañamientos de procesos de coaching y de psicoterapia que hacemos con nuestros clientes. Nos cuidamos de no hacer psicomagia o de llevar a las personas al límite que les desborde la cordura hasta incluso hundirlas más en el pantano. ¿Con qué actitud afrontas todas las dificultades que vives ahora, que te disgustan o te confrontan? Si conoces y aplicas estrategias de agilidad emocional, puedes pasar del miedo al coraje sin que afecte tus proyectos. Estuvo contigo Álvaro Cardona. Nos veremos en los próximos episodios de Despertar con Sentido. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com